Buenas a todos, volvemos otra vez con Sonic Frontiers. Algo que lo hace bastante único y el foco central del juego, es el concepto de la zona abierta, y para empezar con este concepto, han decidido hacer islas gigantes separadas donde las recorreremos en toda la aventura. Así como hice un top de los mejores y los peores niveles de ciberespacios, ahora rankearé del peor al mejor todas las islas que tiene este juego. Y sí, ya sé que medio mundo sabe dónde ubicaré a cada una, pero no importa, lo haré de todas cienas. Cabe aclarar, como todos mis vídeos, estará bajo mi opinión personal. Sin nada más que decir, empecemos. Empezamos bien para mí y mal para ustedes, pero para mi la Uranus Island del juego base para mí es la peor que tiene el juego. Si bien es la isla visualmente más hermosa, tiene los mejores ciberespacios y tiene los mejores enfrentamientos contra los guardianes, a diferencia de las tres primeras islas, se siente vacía. Además, ser una de las islas más grandes no la favorece tanto. Con respecto a los guardianes, sí, dije que son divertidos, pero seamos honestos, la gran mayoría son variantes más poderosas de los ya vistos en otras islas. Otro problema que tiene esta isla son la cantidad de las memorias, siendo 190 las necesarias para completarla, muy excesiva para una isla que no tiene tanto, además si siente ruseada, ya que en diseño son las mismas que la primera, la única diferencia es que estas son para Sage. Ni siquiera es que tenga tanta historia como en las otras, quitando las interacciones secundarias, para la historia principal solo son dos interacciones, se repite el mismo minijuego dos veces, encima también repetido de una isla anterior. En cuanto al titán, ¿qué puedo decir? Es bastante decepcionante, su prime es un giganto 2.0 pero mucho más débil, y si bien no tengo problemas con la pelea de Dien, deja también un poco más que desear. Para mí, la siento bastante vacía y aburrida jugar esta isla. Si, digan lo que digan, Rea Island no merece estar aquí, y los entiendo, esta ni siquiera contaría como una isla, ya que literalmente es una expansión de la primera, aunque bueno, Ouranos también lo iba a hacer, pero al menos esta si la separaron. El problema de esta isla es que después de hacer la historia principal, no tienes nada más para hacer, solo recolectar las notas musicales, y es triste porque esta isla tiene partes que son hermosas. En cuanto a lo principal, escalar las seis torres no son tan malas como la gente lo pinta, son bastantes justas en diseño, es de las pocas defendibles, además que en lo narrativo está bastante bueno y se nota la tensión de la situación. Ver como Sonic está a nada de corromperse mientras más avanza y que al final si termina pasando, sí que es un momento bastante impactante, y la música de la isla demuestra más la tensión del momento. Veamos cuántas personas jare arder al poner a la Ouranos Island de Defa y Nal Horizon en esta posición. Y mire que tampoco me gusta ponerlo aquí, lo hubiera puesto mucho más bajo de hecho, pero esta vez decidí ser más justo. A diferencia de la versión base, a casi tiene más cosas para hacer y esta vez con todos los personajes, aunque sí, a veces la saturación de plataformas le quita un poco la belleza que tenía la isla original. Si bien jugar con los nuevos personajes es divertido, el problema principal que tiene esta isla es cuando juegas con Sonic. Todo lo que es con Sonic está artificialmente mal hecho. Las torres tienen un terrible diseño, los desafíos en la cima están desbalanceados, para mí, tiene los peores ciberespacios exceptuando algunos pocos, además, qué manera de dispararse en las piernas, ya que los Coco Vigía se consiguen en estos, fácilmente los puede sacar todos los necesarios en la propia isla, haciendo que pases por completo de los ciberespacios. Hacer su 100% no es muy disfrutable, lo contrario, es terriblemente frustrante, y peor la recompensa que te dan. ¿Quién fue el que tuvo la brillante idea de poner la guía contra el jefe final, siendo tan necesaria? Hablando de la pelea final, es mejor que la Uranus original, pero si me lo tiro abajo al simple hecho de no ser intuitivo de cómo vencerse. Los guardianes en parte son divertidos, pero abusaron mucho de la dificultad con esto, si no los hacen insanamente rápidos en movimiento, los hicieron demasiados españeros con sus ataques, que ya parece todo aquel que juega juegos de peleas cuando arrinconan a su rival. Y perdonen si soy un rencoroso de mierda, pero volviendo a los desafíos, la prueba de la caca maestra es una mierda súper desbalanceada, y si bien esto lo arreglaron tiempo después, jugar esto en extremo sigue siendo injusto. Y no me importa si me funan, pero los responsables de que esto ocurriera fue la fandom, ya que la idea del bloqueo perfecto fueron cosas de ellos y lo mismo con la dificultad de toda la tercera actualización, aunque no tapar el sol con un dedo, los desarrolladores no tenían que haberlo hecho difícil tan artificialmente, hacer un only up con las torres fue de las peores ideas que se les han ocurrido. Qué decepcionante las decisiones tomadas acá, vayamos con la siguiente isla. Ahora si vamos con las buenas islas, y abrimos con Ares. No voy a mentir, pese a que no la revisite tanto, esta isla tiene bastantes cosas destacables para ser muy buena. Todos sus guardianes son únicos y desafiantes, aunque bueno, uno de ellos no me gusta, pero quitando eso, son divertidos. Esta isla es la más grande del juego a mi punto de vista, pero a diferencia de Ouranos, esta si está cargada de cosas que no la hace sentir vacía. Sus ciberespacios son en parte divertidos, la subtrama de Knuckles está bastante bien manejada, se nota una evolución de personaje, aunque esto también pasa con el resto de los amigos de Sonic. Y la pelea de Wyvern, el titán de esta isla, es mi favorita del juego. Las únicas cosas malas que le veo a esta isla, es que pide demasiadas memorias para completarla, siendo más de 200, los enemigos normales en gran parte son fastidiosos, como esos paraguas que te cambia la cámara, o los simples soldados de este lugar que se ponen esos escudos a cada segundo, y otra cosa mala más, es que la parte inferior de la montaña es demasiado fácil perderse. Fuera de eso, es una isla bastante buena. Vamos con la segunda mejor, y para mí, el que ocupa esta posición, es Chaos Island. Me atrevo a decir que está bastante infravalorada, solo por el hecho de que tiene varios segmentos 2D. En serio, que ridículo es, porque acá si eran necesarios para caer bien en los rieles para ir a tal mini isla que tiene este lugar. La cantidad de memorias es bastante aceptable, la subtrama de Tales para mí es la mejor que tiene el juego, y la pelea contra el titán, siendo en este caso Naig, está bastante buena. Visualmente a mí me gusta cómo se ve, más cuando está lloviendo en esta. Sus guardianes son bastantes entretenidos, a pesar de que acá tenemos dos variantes más fuertes y otro es reciclado de otra isla. Lo único en lo que puedo estar de acuerdo con varios, es que si es la isla que tiene los peores ciberespacios. Fuera de eso, me gusta revisitarla, además tiene los mejores temas de las islas. Y sí, ya es evidente que Cronos Island para mí es la mejor del juego. A pesar de ser la primera isla y la más pequeña de las 5, está bastante repleta de cosas para hacer, sus desafíos son entretenidos, los ciberespacios que tiene son entretenidos, visualmente es precioso, tiene guardianes divertidos incluyendo, la subtrama de Amy tiene momentos muy bellos como este. No sé bien lo que pasó, pero sí sé lo que vi. Es un amor que trasciende el tiempo. Creo en ese poder. Cuando todo esto acabe, quiero compartir ese amor con el mundo. Aunque eso, suponga que estemos separados. Sé que lo harás genial. Quiero que me lo cuentes todo cuando vuelvas. Y el titán de la isla es simplemente sublime, tanto en cómo te lo presentan como su combate. Simplemente perfecto. Y hasta aquí termina el vídeo, espero que les haya gustado y para ustedes, ¿Cuál consideran la peor y la mejor isla de Sonic Frontiers? Háganse un topsito en los comentarios, y sin nada más que decir, me despido, nos vemos gente y cuídense mucho. ¡Gracias! 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 Bueno, hay hierba... ¡Gracias!